¡Gracias! 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 La localicia está muy preocupada, parece que no tiene ni para comer Corre a los chicos, molesta a mi hermana, bailan los canteros ¿Y qué vas a hacer? Siempre va a seguir así La localicia, hasta el fin, ya es la localicia La localicia La localicia La localicia La localicia, pasé en bicicleta Ponga la guitarra y escucha otro rol Anda por las calles, se nota si la miran Y si está borracha, se pone lo peor Siempre va a seguir así La localicia, hasta el fin, ya es la localicia La localicia La localicia La localicia La localicia La localicia ¡Gracias! 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 ¡Hasta el fin! ¡La localicia! ¡La localicia! ¡La localicia! ¡La localicia! ¡Oh! ¿Dónde diablos te metiste localicia? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!